¿Qué manera de festejar Kelvin Gastelum? Ese discurso posterior en el octágono, en la entrevista, fue increíble. ¿Cómo estás? No puedo ponerlo en palabras. Estoy muy agradecido con Dios de poder hacer mi trabajo, de estar aquí. Ha sido un año y medio muy difícil, pero valió la pena. Y gracias al trabajo duro, estoy aquí. Sí, sin duda, una larga jornada para llegar hasta este momento. Una victoria más en tu carrera, en una épica guerra, porque la gente se volvió loca con esa actuación. No quise hacer ese tipo de pelea. Vine aquí para hacer una pelea inteligente, sana, sin recibir mucho golpe. Pero pues a veces es imposible. Es imposible, pero la gente lo agradece, porque hiciste explotar toda la arena de Miami. La gente te ovacionó, te aplaudió esa victoria. Las banderas de México, porque además es una cartelera muy latina. Sí, sí, sí. La gente sí la oí, sí la escuché. La gente, sentí el amor de la gente. Y la verdad que sí me ayudó a motivarme dentro del octavo. Y a recordar esos tiempos, o sea, esos abriles de triunfos, de decir, wow, este es mi mes y lo dejaste claro, ¿no? Sí, no, es que trabajé muchísimo para estar aquí. Me merezco estar aquí con la victoria. Y ahora, que siga la próxima. Kelvin, por fin el regreso. Yo sé que a lo mejor es pronto para preguntarlo, pero te gustaría, en alguna fecha en específico, primero ver cuándo podrías estar ya... Interimation of Fight Week. ¡Hey! ¿Qué sabes? Es que quiero estar activo, ¿verdad? He tenido un año y medio sin pelea. Quiero seguir activo, quiero seguir peleando, seguir subiendo los rankings. Vamos, con la otra. Pues muchas felicidades por esa victoria, Kelvin, a disfrutar y a bailar un poco en Miami, ¿no? ¡Hey! Ya lo sabes.